Pon tu mano en la mía, hazme todo el honor Siento el ritmo que suena con gran claridad Y que solo escuchamos los dos Desde hoy hasta el día, que no pueda ya más Que tu paso y el mío sean un solo sonido Eres tú con quien quiero bailar Por favor, amor, una pieza más Y si cambia de ritmo, hay que ajustar Y en el silencio, a descansar Porque cuando se encuentra la pareja ideal Tu buen bailarín no la suelta jamás Y si ya no se escucha, hay que cantar Si pierdo el paso de improvisar Esta fiesta la acabo contigo, no sé Yo me muero bailando en tus brazos, mujer Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida, que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y ya estoy aquí, tan enamorada Y así, que la noche dura un poco más Dejar a tu lado Deber, un sueño difícil de creer Uh, 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 poco a poco en la brazo Boca a boca en la espalda Aliento en suspiros y Dios no nos desmayará Y ahora enamorando Y así, que la noche dura un poco más Dejar a tu lado Deber, un sueño difícil de creer Uh, quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca?